A poco menos de una semana de haber tomado el cargo como director de comercio en la vía pública, Alejandro Janitzio Ramos Hernández reconoció que esta problemática se incrementó en Cancún y que más del 30% de los vendedores informales carecen de medidas de seguridad e higiene. Sí encontramos no únicamente un rezago en cuanto a la autorización de permisos, sino también encontramos que hay un gran número de comerciantes que están por la libre prácticamente. En algunas zonas es más del 30% de vendedores ambulantes o comerciantes que están por la libre. Agregó que esos vendedores no saben con quién cotizan y dejó en claro que no permitirá prácticas fuera de la ley, ya que no se solapará a nadie. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido ya reuniones con los sindicatos, se le ha venido explicando esto a todo mundo, de la misma manera se les ha pedido y se les ha exhortado a que se vengan a regularizar. Hemos platicado también con los regidores, ya que este número importante de comerciantes que están por la libre, pues se debe también en parte a que hay retraso en los expedientes. Con relación al número de establecimientos regulares que están en esa situación, Ramos Hernández comentó. Estamos ahorita en una auditoría de campo, porque bueno, cuando tú entras a la entrega de recepción, pues te encuentras que te dicen que hay cinco cajas con papeles, pero hay cinco cajas con papeles. O sea, lo que es de oficina no tiene mayor problema, el problema está en la calle, y entonces estamos ahorita realizando una auditoría de campo, ya tenemos los primeros resultados de esta auditoría de campo, ya en un momento más se los daremos a conocer a la titular del municipio, en este caso a la presidenta Latife Musa, a fin de que ella conozca la situación en la que se encuentra. Aseguró que el número de vendedores ambulantes se incrementó y el 30% de ellos no cumplen con las normas de higiene, y mucho menos con los requisitos que les pide la autoridad municipal para poder laborar. En la lente Jonathan Díaz y en información Renan Moguel para Notivision.